de soledad de tu locura, de tu pasión mi corazón regresamos con tu mejor programa, Festival de mi tierra continuamos señores por supuesto, ya estamos en la segunda hora de programa, tan rápido se pasa el tiempo, pero contentos también de poder contar con su apoyo, con su aprecio, con ese cariño y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy es el muchacho provinciano, ese era el nombre a inicio, ya últimamente nos ha pasado el dato que es el ídolo del requinto, Víctor Palomino, ¿cómo está? Desde Ayacucho señores, para todos ustedes ya aquí en Festival de mi tierra bienvenido Víctor, muy buenos días Hola Yuri buenos días, ¿cómo estás hermosa? un abrazo a la distancia gracias a tu programa Festival de mi tierra de verdad muchas gracias por ese apoyo usted como siempre apoyando a nuestro a nuestro folclor te agradecemos bastante de verdad muchos de nosotros a veces necesitamos esa oportunidad siempre a veces el artista siempre siempre necesitamos un apoyo y agradecerte a tu persona Víctor, tú ya has compartido con grandes artistas diferentes escenarios y te ha visto aparte de ello también haciendo dúos maravillosos con diferentes chicas de eso vamos a conversar más adelante ok iniciamos contigo por favor dice como es la primera vez que estás aquí en Festival de mi Tierra como siempre uno tiene que empezar pues contando el lugar de donde nació donde le vio crecer de su tierra natal ¿de dónde es exactamente Víctor Palomino? bueno yo soy de de Ayacucho Víctor Fajardo un pueblo centro poblado de Cilcamarca ahí está toda la linda gente de Ayacucho que también ya se engancharon hoy en la programación ¿no? ¿cómo inicias Víctor en tu carrera artística? bueno mi papá ha sido un músico y siempre me gustó el arte y pues bueno me nació el arte y me puse a componer ya pues así ya sucesivamente ya empecé en el arte lo que es requinto en el año 96 en el año 2000 volví o sea hice una producción con Arpa y así en la tercera producción ya grabamos lo que es Un Chacho Provinciano el tema Luzmila su desprecio todo ello ¿no es cierto? entonces poco a poco así este voy llegando a a todos los corazones de todo nuestro público y voy cantando unos 25 años en el arte 25 años de vida artística muchísimos años ya por eso que ha sido la oportunidad de poder compartir escenario con grandes incluso ya colegas tuyos que ya no están con nosotros por cosas de la vida enfermedades a veces tienen que ya tomar la delantera ¿no? cuéntanos un poquito de tus primeros pasos en el escenario ¿cómo eran? bueno cantaba en el lo que es este en campestres me acuerdo siempre iba a sus presentaciones de de nuestro cantautor nacional de Raúl Arquín amigo hablemos de ese tiempo de María Nina señor Juan Pita señora Chinita María Flor Pereda todos ellos cuando se presentaban en 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 por Gerón Trojillo me recuerdo hace 20 años creo no sé y bueno así iba siempre y miraba pues ¿no? miraba lo que cantaban sentadito ahí me 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 al día siguiente a mí iba a mi casa así o sea me gustaba el arte yo yo decía cuánto quisiera estar en en el mismo escenario y siempre quería esa oportunidad ¿no? y bueno llegó el momento gracias a Dios y no es tan fácil ¿no? pero ya bueno y ahí estamos poco a poco pero la primera vez que tú subiste a un escenario ¿cómo fue esa sensación esa emoción de Víctor Palomino estaba emocionado estaba feliz nervioso ansioso ahí aclaro sí bueno yo hacíame cola era número me acuerdo era número 34 creo hacíamos cola o sea nos hacíamos anotar a un animador ¿no? y era en orden entonces bueno cuando subí al escenario era una emoción para mí porque esa oportunidad de cantar en el escenario entre las personas no sé se te alegra ¿no? o sea no sé cómo explicarte la emoción sobre todo de tanto a veces quieres esa oportunidad que alguien te dé en un escenario no simplemente cantas para el público y no 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 te interesa nada que cuando cobro tanto nada así con así con sentimiento o sea con con voluntad Víctor en aquellos tiempos entonces que hacían un evento y todas las personas que querían participar se tenían que anotar y de esa manera ir esto ¿no? respetando siempre a la colita pero lo importante era llegar al escenario claro más antes pues era era todo gratis prácticamente ¿no? o sea nadie cobraba éramos unos bueno todo de mi época ¿no? cada artista tiene su tiene su tiene su historia ¿no? no nos cobrábamos nada nadie ese artista cobraba nada hacíamos un hay ni algo así tú es artista él es artista yo soy artista somos unos 40 50 artistas y y vamos gratis vemos gratis a tu aniversario y cuando el día que yo haga mi aniversario y igual tú también vienes también gratis ¿no? o sea que un un hay algo así ¿no? uno con otro era uno con otro claro sí por supuesto lindos inicios nostalgia tú también has tenido la oportunidad de cantar con bocina con en esos tiempos era me imagino con cassette ¿no? o todavía era con los discos carbón que sacaban las producciones no 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 bueno yo en mi tiempo ya era ya lo que es cassette claro cassette con cassette y luego ya ha ido evolucionando luego salieron pues los discos hoy en día ya es UCB y todo YouTube todo Google todo redes sociales cómo avanza la tecnología ya sé que cada día estemos más unidos también para poder conocer de esa manera más de cerca por cómo así tú te cambias del arpa al requinto qué es lo que dio qué es lo que sucedió para que aire se giro dijo allá bueno este eh quiero quiero decir la verdad ¿no? o sea la verdad este yo cuando grabé con requinto era un poco difícil de de golpe de promocionarse ¿no? que alguien te dé una oportunidad en un programa terracial entonces este ¿qué te digo? el arpa la verdad el arpa estaba de moda en el año en el año 2006 creo y y grabé con arpa volví a grabar con arpa y ya pues bueno y otra vez el arpa un poco bajó y y está de moda requinto y ya también volví a grabar algo así ah ok fue ese cambio entonces debido a la situación que se estaba viviendo ¿no? esos tiempos tenía más acogida había más salida con el arpa y hiciste la grabación con ello y después ya te trasladaste a lo que es el requinto ¿y qué te parece este bonito sonido este bonito instrumento que da vida a la música con requinto? bueno jamás no va va este me va a reemplazar este al requinto porque el requinto ya ya queda en en todos los corazones en en cada persona ¿no? o sea el requinto si nunca va a morir de nunca va a morir y nunca va a pasar de moda eso sí es verdad ¿qué te parece si presentamos una de tus canciones regresamos para seguir conversando y de esta manera conociéndote también aquí en tu programa festival de mi tierra hay una canción que identifica vamos a hablar antes de presentar la canción de tu nombre ¿de dónde sale el muchacho provinciano? el muchacho provinciano este el autor es el señor Eduardo Bonifacio pajarillo anuqueño y bueno pues lo lo grabamos en mi primera producción y bueno este bueno me tuvo bastante acogida están las personas en cada apartamento que fui siempre siempre me pido en esta música lo que es tema muchacho provinciano perfecto luego regresamos para seguir aquí presenta lo corazoncito para que la gente lo disfrute también este bonito tema he visto que has actualizado las imágenes ¿no? ya que antes estaban con unas imágenes bajas de calidad ¿no? si Yuri bueno si lo 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 que es grabación perfecto presenta el corazón para todo el público como siempre lo hace con ese entusiasmo imagínate que estás en un escenario y vas a hacer la presentación de doctor hola amigos como están les saluda a los amigos vitro palomino para presentar esta bonita canción que se titula muchacho provinciano para ustedes con cariño trascende y su voz conquista Víctor Palomino el nuevo orgullo de Víctor Fajardo Ayacucho con su marido musical los reyes del amor Soy un muchacho provinciano honrado y trabajador soy un muchacho provinciano honrado y trabajador no tengo no tengo padre no tengo madre estoy solito en este mundo sin cariño digo consuelo paso mi vida triste llorando no tengo padre no tengo madre estoy solito en este mundo sin cariño digo consuelo paso mi vida triste llorando diosito lindo que daño hice para llorar para sufrir no tengo a nadie sin la vida desde pequeño tengo un amor ay que triste es mi destino al perder a mi padre y madre así es la vida de aquel pobre despreciando y engañando ay que triste es mi destino al perder a mi padre y madre así es la vida de aquel pobre despreciando y engañando así somos a veces los pobres maltratados humillados el tiempo olvidados ay vida vida vamos víctor diosito lindo que daño hice para llorar para sufrir si no tengo a nadie sin la vida desde pequeño sin un amor ay que triste es mi destino al perder a mi padre y madre así es la vida de aquel pobre despreciando y engañando ay que triste es mi destino al perder a mi padre y madre así es la vida de aquel pobre despreciando y engañando como chan a mi padre i i i y a ei si y si e i 委 ¡Suscríbete al canal! A gozar, a gozar, Héctor Caguana, Lucy Ramos, Lidia Caguana, Tazo, Silviano Caguana, Nancy Gagliaparay, Antonio Pizcaguari, ¡qué bonito! Gracias por su respaldo, a Víctor Palomino, y gozando con los ríos del amor, y la calidad de Bautista Producciones. Muy bien, continuamos, por supuesto que sí, hermoso tema, muchacho provincial, aparte de ellos se identifican. Yo estaba por ahí preguntando a varias personas, ¿no? Fuera de los artistas, siempre me gusta hacer como una pequeña encuesta de saber por qué les gusta ese tema, por qué lo escuchan, por qué tal artista, ¿no? Siempre hago ello para poder conocerlos también, de esa manera conocer. Es un estudio de mercado en realidad, ¿no? Y según los datos que me han podido dar, la información que he podido recolectar, es que se identifican bastante, ya que la mayoría que está en el ambiente folclórico, en el ambiente musical andino, es de provincia, ¿no? De diferentes lugares del norte, del centro del sur, que están en Lima. Estamos, yo creo que esparcidos en todo nuestro territorio nacional, y también fuera, fuera de nuestro país. Y ellos, en el momento de escuchar una canción, se acuerdan de su tierra, se acuerdan de esos momentos hermosos de su infancia, su adolescencia, y los trae muchos recuerdos. Por eso que adoptan ya las canciones como su himno. Continuamos contigo, Víctor. Víctor, ¿tú qué palabras tendrías que decir a la gente por ese cariño que te han dado hasta ahora, por esa aceptación a tu música? Bueno, a ver, como es el tema del señor, su autoría, del señor Eduardo Bonifacio, bueno, la canción se parece a mi vida, ¿no? A las letras, ¿por qué? Yo, la verdad, fui abandonado por mi padre. Entonces, es triste no tener padre, ¿no? Hay muchos casos de varias personas, ¿no? Y entonces que esta canción llega al corazón. Yo, la verdad, yo, la verdad, mi padre conocí a los 10 años ya, y conocí dos meses, y se fue, se falleció, y, bueno, prácticamente yo no crecí con mi padre, ¿no? Solo con mi madre, entonces, y es bien linda esta canción, muchacho provinciano. Aparte de ello, tú has escrito también hace poco, hiciste el lanzamiento de una primicia también dedicado para el padre, ¿no? Que también habla de eso, que de esas realidades, sí es cierto, hoy en día vivimos muchísimo de las irresponsabilidades, ya que no se hace en carro más que todo en la juventud. Yo creo que deberíamos tomar conciencia y de esa manera tener la responsabilidad de asumir siempre las cosas que hacemos, ¿no? Nuestros actos, como dicen, las consecuencias de nuestros actos. Es muy, muy triste cuando escuchamos la canción, es muy triste porque conozco muchísima gente que también tienen, han corrido esa suerte de no vivir con sus padres, de no tener esa experiencia con sus padres. Gracias a Dios, yo sí tuve la oportunidad de poder vivir con mis padres hasta mis 17 añitos, mi papá, mi mamá, con mis hermanos, y hasta ahora los tengo vivos, los mando, un beso enorme, los amo. Y gracias a sus canciones también de los artistas, entonces yo creo que hay que también tener un poquito de empatía, de rumor y de esa manera también poder entenderlos y ver por qué tienen esa aceptación. Estamos a pocos días, Víctor, de pocas horas ya prácticamente de celebrar este día tan especial que es el Día de Papá. Tú eres papito, para ti, ¿qué significa ser padre? Bueno, ser padres son maravillosos, o sea, tener a una hija, ¿no? Tengo dos niñas y les adoro bastante, de verdad. Es unos momentos en, siempre, cada persona tenemos nuestras vidas y todo a veces uno, todo tiene que aguantar por los hijos, ¿no? Porque yo, niña, yo de verdad les amo bastante a mis hijos porque, a mis hijas porque, ¿qué te digo? Este, yo, yo nací sin padres y yo no quisiera que la vida que yo he llevado a paso a mis hijas también. Me siento bien orgulloso de ser padre y haberla tenido a ellas, ¿no? En la vida y estoy para cuidarle, para dar todo lo mejor para ellas. El domingo, mañana o el domingo, ¿vas a brindar algún, un concierto virtual para todos tus seguidores, para todos los papitos? ¿O cuál es la sorpresa que estás preparando? Ya que es un día festivo y todos los años hemos estado acostumbrados de ir a los eventos, a los conciertos y disfrutarlo en vivo. No, sí, Yurvi, claro, este, sí vamos a transmitir en vivo, este, con Dino Palomino, con mi hermano, este, ya, pues bueno, va a dar un concierto para, virtual para todos los papitos, ¿no? Haz la invitación entonces a que estén atentos y para que puedan disfrutar de tu música, aprovecha, aprovecha. ¿Sí? ¿No la escucho muy bien? Al parecer hay un poquito de interferencia. Bueno, eso pasa, ¿no? Seguimos con el programa. Víctor, cuéntanos con qué artistas has podido tú, eh, podido grabar dúos. Una de ellas, yo sé que Lourdes Huachaca, también has grabado, que paz descanse con esto. Virginia Pasa, ¿no? En nuestra risueña. ¿Con qué artistas más has grabado? Eh, sí, Yurvi, este, grabé con Lourdes Huachaca, en mi primera producción, lo que es, este, lo que es dúo, también autoría de, de Abdel Cabana, sin comprensión. Luego, el, eh, con la Virginia Pasa, que descanse en paz. Oye, grabé, eh, tema Carmencita, también es, este, Derechos Reservados, y bueno, también, eh, lleva a gustar a toda la gente, eh, lo que es dúo, ¿no? Lourdes Huachaca y Virginia, eh, hemos podido, este, hacer, de, las grabaciones. Pero se ve muy bonito. Más adelante seguramente vamos a poder compartir también estos son maravillosos y recordar siempre esos momentos tan lindos y gratos, ¿no? De todo tu repertorio, ¿hay canciones de tu inspiración, Víctor Palomino? Claro, eh, casi mayoría. En su mayoría. Por ahí, ¿puedes mencionarnos, un, unas cuantas canciones y, y regalarnos un poquito, así, a Capelita, a ver una de tus inspiraciones? Ah, sí, este, bueno, eh, mi composición son, son la mayoría, lo que es Antabelicana, Su Desprecio, Luz Mila, eh, lo que es, este, tema María, eh, lo que es, este, En la última producción que hemos grabado, Corazón Equivocado, ¿no? Y bueno, voy a sacar una de las canciones. A ver, vamos, vamos, Víctor. Corazón, corazón, sé por qué te enamoraste. Corazón, corazón, sé por qué te ilusionaste. De un amor condueño, de un amor prohibido, de un amor voluble, porque te enamoraste. El amor, el amor, el amor prohibido, ¿no? Alguna vez te enamoraste, Jorg, de un amor prohibido, ¿no? Esta es una de las primicias que he lanzado hace poquito, ¿verdad? Sí, Jorg, sí, está mucho que hablar, hay bastante acogida, Corazón Equivocado. Por supuesto que sí, gracias, Víctor, de verdad agradecerte. Ver tu palabra para todos los papitos, ya para culminar con la entrevista. ¿Cuáles serían por el Día del Padre, ya que estamos a dos días o más, no? Es bueno decirle a los papitos que, no los, hay padres buenos, hay padres malos también, ¿eh? Pero, bueno, feliz día a todos los papitos, que a tus hijos que los cuiden, ¿no? Porque ellos nos necesitan de todo el cariño de nuestros padres, ¿no? Porque igual que nosotros, nadie más los puede dar consejos, nadie más a nuestros hijos le podría cuidar de todo mal. Por supuesto que sí. Gracias, Víctor. ¿Cómo puede encontrarte en las redes sociales la gente? Como Víctor Palomino, el muchacho provinciano. Por cierto, ¿cómo está pasando en estos tiempos de aislamiento social, Víctor? ¿Qué es lo que estás aprovechando el tiempo para escribir algo nuevo? Nos está por ahí pasando el dato. Sí, bueno, ya que estamos sin trabajo, pues no, es lamentable a veces estamos sin trabajo y, bueno, tenemos que trabajar en cualquier manera, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Así, sobre todo, cuando tenemos familia, los hijos son lo que nos piden, pues no... Y es triste a veces cuando un hijo o una hija te pide que no darle y ya, pues bueno. Yo, te cuento, Yurby, te mandan a confeccionar lo que es los pedredones y estoy vendiendo por mayor y menor. Muy bien, ahí estás entonces ya trabajando. Yo creo que todos tratamos de ver la manera, como dices, ¿no? Cómo salir de esto. Pero tenemos esa fe, esa esperanza que también mañana más tarde ya esto pase todo esto y nuevamente poder encontrarnos en los escenarios, en los eventos, poder compartir, poder bailar, corear todas las canciones, vivir esa alegría inmensa, ¿no? Claro, Yurby, sé que todo va a pasar y el Perú siempre ha sido fuerte y hemos pasado de toda enfermedad, ¿no? Hemos vencido y, ¿por qué no a este virus lo podemos vencer? Es lamentable, es triste, la verdad, todo lo que estamos viviendo, pero la vida está así. Creo que es, ya creo que es castigo del Dios. Ya, bueno, esto nos sirve para reflexionar con las personas, querernos a una y a la otra, para poder valorarnos. La verdad que sí. Gracias, Víctor, por esta bonita entrevista que nos ha regalado en esta bonita mañana, hoy viernes, fin de semana. Y el cuerpo lo sabe que tenemos que quedarnos en casa, por si acaso. Muy bien, agradecerte y ahora sí nos vamos con tinita. Corazón equivocado, preséntalo. Y a esta canción, con mucho cariño para todo nuestro público, Corazón equivocado. Feliz día, muchas gracias, Yurby, gracias de verdad, un abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Igual, cuídate, chao, chao. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Ay, corazóncito, corazón, corazón, ¿por qué te emocionaste? Y de un amor prohibido, de un amor condueño, de un amor prohibido, de un amor voluble, ¿por qué te enamoraste? Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, cómo sufre mi corazón, al saber que no eres mía. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. En la vida no siempre se gana, muchas veces se pierde, no siempre se ríe, también se llora, pero de los errores se aprende. Corazón, corazón, ya no sobran tanto, ya no, ya no. Corazón, corazón, ya no, 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 ya no Por otro camino, te buscas un amor sincero, olvídala para siempre. ¡Vamos! ¡Así! Mi corazoncito ya no llores, mi corazoncito ya no sufras, algún día encontrarás el amorcito que soñaste. Mi corazoncito ya no llores, mi corazoncito ya no sufras, algún día encontrarás el amorcito que soñaste. ¡Vamos! ¡Ella es la historia! ¡La gente chévere de Triple A! ¡Así bailamos en todo Ayacucho! ¡Con Alberto Vargas! ¡Sombreros El Caballero! Arriba Cajamarca, Elvis Menota, promotora Contigo Perú, Efraíto Lelano, Rejito Peruano con funciones, arriba Nayuta, Toto, Sayacucho. ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Para todos los corazones sufridos! ¡Corazones de sufrido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!